... Carlos David inició su carrera artística de manera profesional en la orquesta de Bonnie Cepeda. En esta, popularizó temas como Lo que me gusta de ti... ...el mandamás, pa' las mujeres que quieren bailar, entre otros. Luego de esto, pasa a la orquesta de Diony Fernández... ...donde funge como cantante líder de la agrupación y da a conocer los temas. Oye muchacha, cal y arena. Tiempo después, forma parte de la orquesta liberación, convirtiéndose en éxitos los temas. Dame tu querer, cobardía, el humo del cigarrillo, yo te amo, eterna melodía. Esa mujer, solo importas tú. Bienvenido al show del periodí, haciendo tu primera televisión, con orquestación propia. ¡Bienvenido, Carlos David! ¡Bienvenido! 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 Que no te da mañana, mañana, mañana Cuando estoy en ese grado y alrededor de la luna Dame tu querer que solo quiero enamorarte Porque quiero herirte, no quiero amar y liarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte Ah, parao, ah, parao de mi reflejo dominicano Ah, parao de tu silencio, la luz al pelo de tu sonido Este amor que yo te dejo, ya me tiene quizá un buen sentido No hay tu querer que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Esos cojitos tan lindos que te iluminan Ah, parao, ao, tu celeste noche cuando llega la mañana Mañana, mañana, mañana Cuando yo te estés dando y al redoblar la cantora Dame tu querer, yo solo quiero enamorarte, yo te quiero herir, yo no quiero acariciarte. Dame tu querer, yo solo quiero enamorarte, yo te quiero herir, yo no quiero acariciarte. Dame tu querer, yo solo quiero enamorarte, yo te quiero herir, yo no quiero acariciarte. Dame tu querer, yo solo quiero enamorarte, yo te quiero herir, yo no quiero acariciarte. Dame tu querer, yo solo quiero enamorarte, yo te quiero herir, yo no quiero acariciarte. Dame tu querer, yo solo quiero acariciarte.